Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Oigan, ¿tuvieron ustedes algo de problema en conectarse al Teams? No, ninguno. No, porque a mí me salió una nueva interfaz, nuevas cosas aquí para la reunión. Digo, qué extraño esto. Bueno, empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, que todo bien. ¿Qué tal las clases? ¿Tuvieron muchas clases en la mañana? No, solo dos. No han estado muy cargadísimos. Bueno, vamos a la orita virtual. Esto es... Ya pusieron presente, ¿cierto? Orgánica 2. Vamos a Orgánica. No sé si se percataron ya, pero está activado la parte de las clases. Y aquí les he puesto las grabaciones del mes de noviembre y diciembre, ¿no? Aquí se ven las clases completas. Ustedes saben que se empieza a grabar y pues ya se van colocando las clases una a una, ¿de acuerdo? Bueno, para que las vayan revisando las personas que así lo consideren que es necesario. Asistencia Orgánica 2 2021. 2021, aquí estamos. A ver... El 7... Ayer no tuvimos clase, ¿verdad? Aquí me está faltando una hora. Aquí me está faltando una hora esta semana porque son cuatro horas la semana. Bueno, ya soluciono eso después. Por tanto, ayer que no hubo clases, vamos a ponerle... Clases suspendidas... Por... Estas de Quito 2021. Nadie se ha puesto presente, les voy a poner presente entonces a todos. Presente, ya. Guardamos. Correcto. Ah, falta la hora de dos... A ver, déjame ver. La semana pasada hubo una hora el martes de dos a cuatro. ¿No quieres estar aquí? El lunes tenemos hora de clase y ya estoy perdido. Sí, hay una hora de dos a cuatro. De dos a tres. El lunes tenemos dos horarios, Inge. O sea, tenemos dos clases con usted. Sí, tenemos. Ajá, es verdad. Pero no la he programado. Solo está programado esta. Fíjate, la de tres a cinco. Y falta programar. La de las de dos a tres. Aquí sí está. Clase de dos a tres y el laboratorio de tres a cinco, pero no se ha programado más días lunes. Ah, ok. Ya, bueno, te voy a hacer esa programación. Listo. Y la clase de hoy día es martes de dos a cuatro. Listo, perfecto. Ya. Y ponemos teoría del color. Inicio. Inicio colorantes. Ya les voy a activar la unidad uno. Ya les voy a subir también la presentación que tenemos para el día de hoy. Para que todos, todos lo tengan. Listo. Ya he puesto presentes. Excelente. Tarea no tenía nada de tarea, ¿no? No. No había nada de tarea química orgánica. Bien. Vamos a nuestra presentación. Y ahora. Orgánica. Uy. Ya desde el inicio está mal. No es de orgánica dos, es de orgánica tres. Orgánica dos rediseño. Ya. ¿Se puede ver? Sí se ve. Listo. Entonces arranquemos con estas nuevas ideas, chicos. Bien. Para hablar de los colorantes. Déjenme colocar mi puntero láser para irles guiando. Genial. Bien. Entonces, para hablar de los colorantes, dos lecturas. Primero les recomiendo que lean el capítulo 12 de la espectroscopía infrarroja y espectroscopías de masas. De la química orgánica de la septima edición de Weyles. Está colocado en el espacio de las clases, los recursos, ¿no? Y también van a leer las reglas de Wolfgang Fiesler, que también están colocadas ahí en el mismo espacio. ¿De acuerdo? Ya, entonces, vamos a transmitirles varias ideas potentes del día de hoy, chicos. La primera es el color, ¿sí? Entonces vamos primero a ver una serie de imágenes. ¿Qué pueden decir ustedes de qué color es el cielo? Gris y rojo. Gris, algo de rojo, algo de amarillo. No es cierto, aquí tengo otra imagen más. ¿Qué color ven en el cielo ahí? El naranjado, gris. Amarillo. Amarillo, ¿no es cierto? Y acá, que es de la misma posición, fíjense. Es la misma, es tomado desde la ventana de casa. Y son las fotos del cayambe, ¿no? Fíjense, en distintos amaneceres. Aquí está el cayambe, justo por donde está saliendo el sol. Aquí donde tengo el puntero, se le venga la montaña. Aquí está el cayambe, esto es en un amanecer. Esto es en otro amanecer, fíjate. Aquí está el cayambe, aquí está el nudo de mojanda cajas, como le ves acá, fíjate. Siempre es desde la misma ventana. Es la ventana desde la sala de la casa. Fíjate, aquí tenemos un color. Aquí es lo mismo, fíjate. Y aquí está otro color, de color rojizo, ¿de acuerdo? ¿A qué creen que se debe el color del cielo, chicos? De estas tres fotografías. ¿Por qué tenemos distintos colores? Por la posición del sol. Por la posición del sol, sí, correcto. Eso es, bueno, ahí se divide el tiempo en solsticios y en equinoccios, ¿no? Pasamos un equinoccio en septiembre y nos estamos acercando al solsticio de invierno. Que va a estar en la posición más, más alejada del sol de la tierra, ¿no? Estamos, como tierra, estamos lo más alejados del sol. Ya, pero, ¿qué tiene que ver la posición del sol con los colores del cielo? Hoy, por ejemplo, no había estos colores en el firmamento. Eje, tal vez por la humedad o el polvo que se encuentra en la superficie de la atmósfera. Sí, la humedad es una buena respuesta, ¿no es cierto? Fíjate que las tres fotografías que les estoy presentando son en días nublados, ¿no? Son tres días en los cuales tenemos días nublados, pero tenemos distintos colores en el cielo. Prácticamente son tomadas a la misma hora del día, ¿no? O sea, fíjense que en las tres fotografías todavía quedan ciertas luces en la ciudad. Entonces, esto es, antes de que las luces de la ciudad se apaguen, se pueden apreciar estos colores del cielo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tiene que ver la atmósfera? Sí, claro, por supuesto. ¿Tiene que ver la posición del sol? Por supuesto. ¿Qué más influirá para ver nosotros distintos colores en el cielo? Podría ser el reflejo de la luz. Sí, definitivamente es el reflejo de la luz. ¿Podemos decir entonces que el cielo tiene un color? ¿Que la atmósfera tiene un color? ¿O va a depender de estas características de la humedad, la temperatura, la posición del sol? De las condiciones, va a depender del color. Correcto. Va a depender de la sensación, ¿no es cierto? De las monjitudes de onda que se logren filtrar y que lleguen a nuestro sentido de la vista para poder nosotros decir si tenemos o no un color, ¿de acuerdo? Y esta idea de filtrar las longitudes de onda, de que las longitudes de onda se filtran, ¿verdad? Y de que esa filtración de las longitudes de onda se proyectan hacia nuestros ojos y nuestro cerebro la interpreta como un color, sobre eso va esta primera idea de cómo definir nosotros el color, cómo nosotros entendemos el color, ¿de acuerdo? Ya, entonces, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y ponemos que nos busque la definición de color, encontramos varias cosas. La primera, que incluso está puesto en el escrito del Dr. Stahl, color. Sensación producida por los rayos luminosos, sensación. Ojo, sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Fíjate, va a depender de la longitud de onda que se logre filtrar condiciones atmosféricas, la nubosidad, la temperatura, etcétera, posición del sol, bla, 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 para que se filtren o no se filtren ciertas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Y que eso va a impresionar a nuestros sentidos visuales. Otra definición que es muy física, dice, propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto. ¿Qué depende de la longitud de onda? Las cosas tienen colores, ¿sí? Porque transmiten, reflejan o emiten longitudes de onda. Y esas longitudes de onda que son transmitidas, reflejadas o emitidas por el objeto, es lo que entra por nuestros ojos y nuestro cerebro lo interpreta como una forma de color. Aunque ustedes no lo crean, chicos, pues muchos de lo que es teoría del color y cómo nuestros sentidos interpretan el color, es estudiado desde el punto de vista de la psicología. No tanto desde, o sea, se lo estudia desde física, por supuesto, es más, Newton fue el culpable, le voy a decir, el responsable de tener esto de la teoría del color, pero como es una sensación, interpretación de nuestros sentidos, se lo estudia muchísimo desde la parte de psicología. Una última definición que me gusta bastante. Cada una de las siete radiaciones, al hablar de radiaciones, estoy hablando de longitudes de onda. Cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz blanca del sol, al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, los famosos colores del arco iris. Entonces, quédense con esto, que lo que nosotros interpretamos, pensamos y percibimos como un color, simplemente es una longitud de onda, ¿de acuerdo? Que nuestro cerebro, nuestro sistema óptico, lo interpreta, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo es lo que nosotros percibimos del color? Aquí les he puesto una imagen del ojo, ¿no es cierto? No sé si han escuchado ustedes, ¿cómo es lo que nosotros percibimos del color? ¿Qué teoría es la que tienen ustedes ahí de lo que han escuchado en clases de ciencias naturales? ¿Cómo es que esa luz de color blanca pasa a todo este sistema de lentes que tenemos aquí, ¿no es cierto? Se refleja en los nervios ópticos y es transmitido hacia el cerebro. Para nosotros decir, ah, estoy viendo rojo, o estoy viendo verde, estoy viendo morado, estoy viendo azul, estoy viendo tomate, estoy viendo café, etcétera. ¿Han escuchado cuál es la teoría que es súper común, que incluso está escrita en el scriptum? En las primeras líneas del scriptum del doctor Estal está puesta esta famosa, famosísima teoría. ¿La han escuchado? ¿Saben cómo se pensaba que nosotros percibimos el color? ¿Lo han escuchado alguna vez? No. No, Inge. Nada, nadie. Ni por casualidad. Fíjate que esto del color, nosotros lo tenemos muy asociado y muy metido dentro de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Diariamente nosotros, el instante que nos ponemos una ropa, buscamos de que los colores combinen, ¿verdad? Colores para nuestro vestimenta, puede ser colores para las uñas, para los labios, para el contorno o de los ojos e incluso para el cabello, ¿sí? Los colores nos dan señales de alerta, detente, adelante, precaución, los típicos colores muy comunes que es el rojo, el amarillo y el verde que se ve en los semáforos, ¿no? Colores blancos, colores negros, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin el color nosotros no podríamos entender el mundo. Bien, el mundo que nos rodea, por supuesto. Bien, entonces, la teoría a la que me hacía referencia dice que en la parte posterior del ojo tenemos unos conos, unas proteínas que son sensibles a cada uno de los colores y que tenemos conos para la luz, para el color negro, un cono para el color blanco, un cono para el color verde, un cono para el azul y un cono para el rojo. O sea, que en la parte posterior, ¿no es cierto? Y que esos conos proteínicos absorben las longitudes de onda y pues eso lo lleva hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro dice, ah, estás viendo un color, cualquiera que esté. Bien, esta teoría tiene cerca, tiene, fue enunciada más o menos hace 150 años atrás. 150 años que decían, sí, atrás en el ojo deben estar los receptores, ¿no es cierto? de proteínicos y esos pues llevarán la señal al cerebro. No es hasta 1957, chicos, la mitad, un poquito pasada la mitad del siglo pasado en el cual se descubrió por ensayos psicológicos, aunque ustedes no lo crean, y que se combinan con ensayos hechos de la parte médica, neuropsicológicos, es decir, ya combinando la parte de lo que saben los neurólogos con lo que saben los psicólogos, de que no existen como tal específicos para cada uno de los colores, sino lo que existen son estos receptores donde se absorben las señales fotoquímicas. y lo que nosotros tenemos en nuestros ojos, lo cierto, son receptores para el color azul, para el color amarillo y que están pareados y que están juntos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay receptores para el color verde, green, y para el color rojo y que están juntos, ¿sí? Y hay receptores para el color white y el black. Eso es lo que nosotros tenemos. No hay conos por separado, sino de que estos funcionan en conjunto. El azul siempre funciona con el amarillo, el rojo siempre funciona con el verde, ¿sí? Y el blanco siempre funciona con el negro. De estos receptores proteínicos, ¿no es cierto? Que aquí están en esta imagen simbolizada con los signos más, menos, más, menos, más, menos, fíjate, pues se envían las señales hacia distintos receptores, ¿de acuerdo? donde se absorben la energía fotoquímica y esto se envía como señal al cerebro. Aquí todavía está la ciencia buscando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el camino exacto que llevan por el nervio óptico, ¿no es cierto? Estas absorciones fotoquímicas hasta que nuestro cerebro la interpreta como si fuera un color, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes ven aquí, este neural responses, esta imagen de aquí de la derecha es la imagen publicada en 1957 de cómo explican ellos que nosotros vemos, que nosotros percibimos como un color, ¿sí? Lo que sí está clarísimo es que son longitudes de onda, entra la luz blanca por nuestra pupila, ¿no es cierto? a través de nuestra cornea, ¿sí? Y el iris, el iris es lo que nos da el color de los ojos, ¿no? Azules, verdes, cafés, negros, etcétera, miel. Se refleja en la parte posterior, ¿sí? Y estos como nervios que están aquí, ¿no es cierto? Vascularizados son estos de aquí. Siempre están en par, no se olviden azul con amarillo, rojo con verde, blanco con negro, que es lo que nuestros ojos pueden ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay animales que sólo perciben blanco y negro y sus tonalidades? No es que no tengan estos receptores azul, amarillo, rojo, verde, rojo, sino que las absorciones fotoquímicas de los ojos de esos animales son distintas, ¿de acuerdo? Son diferentes y por tanto perciben de mayor forma pues el que se o gamas entre blanco y el negro. Hay animales que tienen como más desarrollados los receptores fotoquímicos de señales para el rojo y el verde. Estos son los animales que pueden ver en el espectro llamémoslo así infrarrojo a ciertos reptiles ciertas serpientes tienen esa agudeza visual a tal forma que pueden ver la temperatura de sus presas en la noche, ¿sí? En cambio hay otros y especialmente los insectos que sus receptores de estos para absorber las señales fotoquímicas, ¿no es cierto? Están más desarrollados los que están en la línea del azul y del amarillo es por eso de que pueden ver más en el espectro ultravioleta y pues de esa manera distinguen el color de las de las flores de los frutos para el tema de la polinización ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es más o menos lo que se sabe hasta el momento y les digo esta es la imagen de 1957 que es la mejor teoría aceptada hasta el momento y recontraprobada de cómo nosotros percibimos la sensación de color a través de nuestros ojos Bien, entonces ya para irnos entrando poco a poco de la parte general siempre vamos reduciendo hacia la parte la parte ya física y química Dígame Paulina Vigay y la escucho Doc, una consulta y ahí por ejemplo las personas que son daltónicas ¿es porque tienen alguna deficiencia en las proteínas o por qué? Eso es por distinta sensibilidad en la absorción fotoquímica y esto incluso está medido el daltonismo viene el problema entre el rojo y el verde por ejemplo o entre el amarillo y el azul ¿sí? y aunque ustedes no lo crean son personas de que están desviadas la sensibilidad de la longitud de onda más o menos de entre 10 y 15 nanómetros basta que la longitud de onda puede ser la misma ¿no es cierto? pero entran nuestros ojos y pues como tienen esta desviación pequeñita de 15 o sea pierden llamémoslo así no son sensibles a 15 nanómetros de longitud de onda es lo que se les empieza a confundir el color puede ser de rojo al verde ¿sí? o puede ser del azul al amarillo es por eso que las personas daltónicas los semáforos de las señales de tránsito ellas ya saben de que la luz que está encima es la roja y la luz que está abajo es la verde ¿de acuerdo? ven el amarillo sin problema pero confunden entre el rojo y el verde porque son los dos pares que tenemos aquí ¿sí? eso eso básicamente incluso en este paper de 1957 se explica la medida que esa percepción de color en este tipo de personas ¿no es cierto? es por esta diferencia de la sensibilidad de la longitud de onda de 15 nanómetros bien Belén Anaís Sánchez dime buenas tardes Inge una consulta dicen que existen más colores aparte de los que ya conocemos pero que solo los rectiles lo pueden percibir o sea si existen más colores sí es que fíjate hay colores primarios colores secundarios y en total la asociación americana del color tiene denominados 7500 colores con nombre y apellido ¿sí? es decir el famoso durazno no solo es una fruta también puede ser un color o el verde o el verde esmeralda ¿no es cierto? puede ser un color diferente ¿de acuerdo? entonces yo te digo la asociación americana del color tiene nombrados con nombre y apellido 7500 colores distintos ¿sí? que hay animales que puedan ver otras longitudes de onda es decir que sean sensibles a otras longitudes de onda no me cabe absolutamente la menor duda les di dos ejemplos por ejemplo la mayoría de mamíferos chicos las vacas los caballos que son mamíferos ¿no es cierto? en términos generales ellos tienen mayor sensibilidad de acuerdo a estas señales fotoquímicas entre el negro y el blanco es decir ellos ven en blanco y negro nosotros somos de las pocas especies de mamíferos que vemos en colores ¿sí? por la sensibilidad que tenemos en estos receptores ¿de acuerdo? las serpientes tienen mayor sensibilidad en esta gama del rojo y el verde es por eso que las serpientes pueden ver la temperatura corporal de su presa en la noche ¿sí? y pues los insectos tienen mayor sensibilidad ¿no es cierto? entre la parte del azul y el amarillo entonces sí recuerden de que estamos hablando del espectro eléctrico y aquí tengo una foto del espectro eléctrico fíjate lo que nosotros percibimos como un color solo es una parte pequeñita chiquita del espectro de luz visible que es lo que nosotros vemos Melissa Antonella te escucho ¿y en caso de que el humano empezara así como que o sea no ser daltonico sino a perder o sea empezar a ver las cosas en blanco y negro ¿sería porque hay una desconexión en eso o como sería más o menos? sí deben haber daños de la parte del medio óptico mi estimada Melissa Antonella es porque no llega directamente toda la información al cerebro ¿no es cierto? porque si partimos de esta idea de acá ¿no es cierto? de este gráfico estos de aquí son digamos que esta es la parte física que esto de aquí es del hardware estos receptores que absorben la parte fotoquímica también es del hardware ¿no? y estas conexiones que tú ves aquí ¿no es cierto? digamos que son los medios entonces basta que tengas una interrupción aquí o una no buena formación de uno de estos receptores de los colores que la información ya no va a llegar completa al cerebro ¿sí? se ha escuchado de personas que salen de cirugías en los cuales ha habido intervención en ciertas zonas del cerebro ¿no es cierto? que al inicio tienen mayor sensibilidad a lo que es blanco y negro pero conforme el cerebro empieza a reconectarse pues empieza la sensibilidad a aparecer en estos en estos mundos de aquí ¿sí? Anderson Ramiro te escucho Inge ¿y cómo funcionan los visores nocturnos? o sea ¿tiene algo también que ver con el color o ya o ya no tendría nada que ver? esa es una muy buena pregunta lo que hace el visor nocturno es tratar de darnos un filtro a las longitudes de onda que nosotros no podemos ver ¿sí? nosotros podemos ver cuando hay luz visible es decir cuando el sol está saliendo es ahí cuando nosotros empezamos a ver en la ausencia de sol en una noche sin luna por ejemplo no vemos nada es súper 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 oscuro porque no tenemos luz si no tenemos luz luz espectro visible ¿no es cierto? si no está aquí fíjate si no estamos dentro de estas longitudes de onda si estas longitudes de onda no entran a nuestros ojos nosotros no vemos absolutamente nada pero en la noche ¿no es cierto? tienes todas las otras longitudes de onda ¿sí? que no las veamos es diferente es decir que no tengamos la sensibilidad para verlo es distinto ¿de acuerdo? los visores nocturnos pues son lentes a través de filtros que emiten esas longitudes de onda recuerda que nosotros vemos y tenemos la sensación de color cuando hay un rayo de luz que incide sobre el objeto y ese rayo regresa hacia nuestros ojos es ahí lo que nosotros podemos ver yo puedo coger ahora ¿no es cierto? este esto de aquí sé que es de color azul ¿por qué? porque está incidiendo la luz blanca sobre esto unas longitudes de onda se filtran y otras se reflejan esa longitud de onda entra por mis ojos y mi cerebro dice ah estás viendo algo de color azul pero si no tuviera la luz estoy en la noche no hay luna es una noche sin estrellas o sea es algo súper tapado no hay una luz que se refleje sobre este objeto por tanto no está entrando nada a mis ojos un lente de visión nocturna no sé ¿qué es lo que hará? se colocará el lente posiblemente tiene un emisor de longitud de onda que yo no estoy viendo rebota sobre el objeto regresa hacia el visor y ahí se interpreta como una figura como una figura como un como una entidad o como cualquier cosa que está por fuera ¿de acuerdo? esos lentes que te pones y ¡pum! se ve rojo se ve ¿cómo es esto? o parece una radiografía ¿sí? para poder ver necesitamos de que las longitudes de onda choquen sobre el objeto y se reflejen y es así como nosotros podemos ver si no hay luz si no estamos aquí en el espectro visible no podemos ver absolutamente nada si nosotros tenemos radiaciones infrarrojas no vemos absolutamente nada porque estas pueden estar rebotando y llegándonos a los ojos pero como no tenemos nosotros esa sensibilidad pues no vemos absolutamente nada igual en el UV cercano nosotros no podemos ver los rayos ultravioleta que vienen del sol ¿verdad? lo único que podemos ver nosotros es que nos empieza a quemar la piel o nosotros no podemos ver los rayos X cuando nos hacen una radiografía ni las microondas ni las ondas de radio pero son longitudes de onda que están ahí que entregan nuestros ojos ¿no es cierto? y que nuestros ojos no nos interpreten pues es una cosa totalmente distinta lo que nosotros podemos ver del espectro visible pues es muy muy poquito no sé si han escuchado de su abuelita porque esto es muy común en las personas ya de edad en nuestros abuelos posiblemente en alguno de sus padres que dicen no pases mucho tiempo frente al televisor porque te llenas de radiaciones no sé si has escuchado eso dicen oh pasas mucho tiempo frente a la tele o no pases mucho tiempo frente al equipo celular ¿por qué? porque te llenas de muchas radiaciones recuerda que esos nuestros abuelos tenían tu edad más o menos cuando llegó las primeras televisiones de Aquito ¿no? de los famosos rayos católicos ¿sí? esas televisiones grandotas seguro deben haber visto en la casa de unos abuelos que tenía uno como la pantalla aquí y hacia atrás uno como cono y son unos rayos de luz que se reflejaban sobre la pantalla ¿no? otras longitudes de onda que al reflejarse sobre el material negro de la pantalla se empezaban a formar las figuras ¿no? el blanco y el negro bien entonces no sé si tienen más preguntas continúo entonces el espectro es esto esto que tengo dibujado aquí es una longitud de onda ¿no es cierto? la longitud de onda se mide entre las crestas o se mide entre los valles ¿no? esta distancia entre crestas tiene que ser exactamente igual a la distancia entre los valles es sabido que mientras más pequeña es la longitud de onda tienes más energía y mientras más alta es la longitud de onda tienes menos energía ¿de acuerdo? entonces por eso los rayos X ¿no es cierto? debes haber visto alguna vez cuando te toman una radiografía las personas usan uno como chaleco especial que es de plomo en ciertos casos de otros materiales en otros ¿sí? te dejan solito en la cámara donde están los rayos X y se van por detrás de una de una pared o de una de una mampara y te ejecutan el rayo X ¿de acuerdo? porque son longitudes de onda de alta energía que pueden causar modificación sobre nuestras células entonces imagínate lo peligroso que es emitir rayos X que están aquí por 10 a la menos 7 ¿no? fíjate sobre nuestra sobre nuestra sobre una persona que está embarazada nuestras células no es bueno estar mucho tiempo expuesto hacia los rayos X ¿no? los rayos gamma los tienes cuando tienes reacciones nucleares fíjate energía 10 a la 7 7 ceros de energía ¿no? el UV en el vacío la luz ultravioleta en el vacío y la luz ultravioleta cercana nosotros no la vemos no tenemos ni idea que está ahí pero si salimos en el sol de Quito a mediodía sin protectores solares en nuestros brazos o en nuestro doctor empezamos a sentir como esa radiación nos empieza a quemar ¿no? aquí tienes el microondas con esta longitud de onda que es 10 a la menos 1 fíjate logramos calentar nuestros alimentos en el famoso horno de microondas que lo debes haber escuchado ¿no? acá tienes el radio ¿verdad? que es de 10 a la 2 de 10 a la 4 en lo que es la longitud de onda que tú prendes la radio ya no se escucha mucho radio ahora ¿no? más es los podcast o el Spotify o el Apple Music o el YouTube o cualquiera de esas cosas ¿no? pero antes la radio necesita repetidores de señal ¿no es cierto? porque conforme va pasando la distribución de la onda en el espacio va perdiendo pues alcance ¿no? y es por eso que los radios necesitan repetidoras la 100.1 en Quito no es la misma la 100.1 en Tulcán por decirte algo en el chinguelazo salvo que pues te hayan puesto repetidoras ¿no? de las radios a nivel nacional este esto es un muy buen negocio para el Estado deben haber escuchado ustedes alguna vez de que el Estado subasta las frecuencias de radio electro radiofónico ¿sí? que está en el aire no lo vemos bueno no está pero si quieres transmitir tu señal de radio de tu programa que siguió por la 106.5 pues tienes que pagarle al Estado un dinero por utilizar esa frecuencia ¿no? fíjate que todas estas del espectro radioeléctrico que me estoy refiriendo ¿no es cierto? incluso está en los routers de señal que tienes en tu casa te ibas de haber escuchado que los primeros routers eran 2.4 gigahercios los 2.5 y hay routers nuevos que te dan velocidad de internet de 5 gigahercios de lo cual la señal es como más pura y no pierdes tanto potencia de tu internet si es que estás cerca o lejos del router ¿sí? las repetidoras de señal toman esas las repetidoras del wifi que ponemos en casa son como las repetidoras del nadie ¿de acuerdo? entonces para volver a nuestro a nuestro tema nosotros podemos ver dentro del espectro de la luz visible lo que se conoce como luz visible o sea tomando esta imagen que está aquí ¿no es cierto? este pedacito verde que tú le ves aquí ¿no es cierto? este pedacito verde de aquí y le hago un gráfico más grande ¿no? entonces fíjate ese pedacito verde ahora es este pedacito amarillo que se llama la luz visible en longitudes de onda mayores del infrarrojo en longitudes de onda menores la luz ultravioleta ¿sí? y el color que nosotros percibimos está más o menos entre los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda ¿sí? fíjate de que todo esto viene empaquetado es lo que nosotros le llamamos la luz blanca ¿sí? no es que viene la luz por colores sino todo viene empaquetado o sea en nuestra atmósfera llamémoslo así en nuestro mundo tenemos todo el paquete de las longitudes de onda la luz ultravioleta que nos llega del sol también viene un paquete de esa energía a través de la luz visible pero lo que nosotros vemos lo que nuestros ojos perciben son los de esta partecita de aquí quiero que veas este gráfico y no hay una zona exacta en la cual se divide un color del otro ¿sí? no podemos decir de 400 a 450 exactos está el violeta más o menos es de 450 ¿sí le ves? que hay distintas grados de violeta distintos grados de azul distintos grados de cian distintos grados de verde distintos grados de amarillo distintos grados de naranja distintos grados de rojo ¿sí? eso es una de las cosas que quiero que tengas claro no salvo de que tengas un filtro exacto a determinada longitud de onda puedes tener un color puro ¿sí? es por eso que para muchas personas estamos viendo el mismo objeto pero para una cierta persona es más rojo que para otra tenemos distintas percepciones del color ¿sí? es por esos esos juegos de receptores fotoquímicos que tenemos en nuestros ojos y en el cerebro ¿de acuerdo? entonces como tú lo ves aquí y esta imagen me gusta mucho que también está dentro del dentro del scriptum no puedes decir que tienes un color absolutamente puro si no tienes un filtro exacto de esa longitud de onda ¿sí? o sea con un filtro exacto a 450 nanómetros entonces tendrás un tono de azul pero si le pones un filtro a 452 nanómetros que dirás bueno 2 nanómetros de longitud de onda no es nada ya tendrás otro tono de azul o 451.2 nanómetros de longitudes de onda ¿sí? ya vas a tener un azul distinto al otro ¿estamos? entonces la cantidad de colores que hay desde los 400 hasta los 700 nanómetros puede ser una cantidad de colores infinita ¿de acuerdo? ya te digo en la asociación de color norteamericana de aquí hasta acá tienen ya puestos nombres y apellidos 7500 colores 7500 colores que nosotros como seres humanos podemos ver no tenemos idea nuestros ojos no lo perciben ¿qué es lo que hay de aquí para acá? a menos de 400 nanómetros en colores ¿qué hay de aquí de aquí para encima de los 700 nanómetros en colores? ¿que hay animales que tengan sensibilidad por sobre los 700 nanómetros? no lo dudo ¿que hay animales que tengan sensibilidad por debajo de los 400 nanómetros? no lo dudo ¿sí? y es por eso de que tienen como más sensibilidad al espectro ¿estamos claros? bien entonces este juego de colores que ustedes ven aquí nosotros los vamos a dividir en dos grandes grupos colores cromáticos y colores acromáticos ¿sí? es decir bueno ya centrémonos tengamos conciencia de que en estas longitudes de onda tienes pues muchísimos una posibilidad increíble de colores entonces a veces entrémonos entonces se definen a los colores cromáticos como aquellos colores que poseen matiz y tú dirás profe ¿y qué es matiz? ya te voy a explicar un segundo ¿qué es la matiz? dentro de estos colores cromáticos encuentras los llamados colores primarios ¿sí? rojo, verde amarillo, azul tú dirás ¿y por qué no puso amarillo, azul rojo, verde o sea en otro orden? este orden coincide con esos receptores que tenemos en nuestros ojos las parejas de colores cromáticos siempre vienen así rojo con verde amarillo con azul siempre ¿de acuerdo? aquí tienes el juego de los colores cromáticos fíjate rojo con verde amarillo con azul ¿sí? para nuestros ojos es muy cómodo combinar ropa en estas gamas rojo con verde amarillo con azul ¿verdad? si tú empiezas a mezclar los colores cromáticos de acuerdo el rojo con el verde y el amarillo con azul empiezas a tener colores denominados colores secundarios ¿sí? entonces fíjate lo típico azul con rojo lila rojo con amarillo tomate amarillo con verde pues un verde amarillento y verde con azul un verde azulado más o menos así ¿no es cierto? eso es lo que estos de aquí se denominan colores secundarios los colores cromáticos son cuatro que son los colores primarios ¿no? rojo con verde amarillo con azul no hay un color o sea no hay forma de obtener los colores primarios por mezclas de otros colores ¿sí? eso también se sabe mucho y aquí tienes la rueda cromática completa ¿no? aquí tienes la rueda cromática completa ¿vale? entonces aquí hay un experimento que se suele hacer mucho en las maestras de secundaria de ciencias naturales cuando empiezan a hablar del color les encanta hacer este experimento con los niños que es el famoso disco de Newton no sé si es que alguno de ustedes ha hecho el experimento del disco de Newton ¿no? no ya es súper pleno les voy a poner o sea tú puedes poner en el internet que lo voy a abrir ahora ¿no es cierto? creo que ya lo tenía abierto déjame ver sí ¿cómo hacer el disco de Newton? experimento fácil con la luz tú pones disco de Newton ya te digo y esto es algo que hasta en Pinterest te encuentras en cómo hacer el disco de Newton entonces consiste en hacer déjame ver si es que este era el video que quería así mire consiste en hacer pero no necesito ya consiste en hacer ¿no es cierto? en un papel ¿dónde está este hombre? si están viendo la pantalla ¿no? ya mira consiste en hacer un disco con seis colores y les vas pintando en el orden ¿sí ves? que son los colores primarios y fíjate cómo están rojo con verde amarillo con azul voy un poquito hacia atrás del video para que no te pierdas ¿sí? fíjate cómo están pintados el rojo está pintado al frente del verde ¿sí? y el amarillo tiene que estar pintado al frente del azul este disco no está bien hecho estas son las parejas rojo con verde amarillo con azul tiene seis espacios luego le pegas ese disco en una en una superficie como más sólida coges un CD que esté ya viejo que no utilices de las películas de Adola ¿no es cierto? y pues le cruzas una piolita por detrás esto es genial ya te digo si tienes hermanitos pequeños si tienes como es esto hijos es súper chévere hacerte el famoso disco de Newton ¿sí? entonces ya tiene ahí este buen amigo su disco de Newton ahora consiste se trata de pues coger la piola entorcharle alrededor de la del disco que ya te digo este no está bien hecho porque las parejas deben ser rojo con verde amarillo con azul ¿no? y pues adelantémosle un poquito y fíjate lo que va a suceder cuando empieza a girar el disco ¿sí? el rato que empieza a girar el disco se pierden los colores y se hace todo blanco es decir es volver a combinar las longitudes de onda fíjate se lo ve clarito ¿no? o sea de que no es no es el blanco perfecto porque este señor no puso en el orden que tienen que ser los colores ¿sí? entonces ya te digo este es el famoso cómo hacer el disco de Newton experimento fácil y a los niños les encanta la maestra de ciencias naturales seguro que te la pasaste divertido bueno es y ahí ya te digo no uno hay 20 tutoriales de cómo hacer el disco de Newton ¿sí? disco de Newton fíjate mezclas los colores y el instante en que gira el disco con la cuerdita se pierden y se hacen blancos ¿de acuerdo? es porque la longitud de onda está girando el movimiento eso entra en nuestro cerebro y decimos ¡ah! ¿dónde están los colores? es como que entrara la luz de color blanca hacia nuestros ojos ¿no? bien el famoso experimento de Newton entonces ya te digo esto puedes hacerlo tranquilamente con tu hermanito con tu hermanita o hazlo tú mismo hazlo tú mismo hazte el el ¿cómo es esto? el experimento del disco de Newton mezclas dos colores ¿sí? y ya lo tenemos ¿de acuerdo? los colores que están ahí haces el disco y le giras y esto te funciona súper bien entonces estamos clasificando los colores primero los colores les llamamos los colores cromáticos que son los colores primarios siempre vayan en esta pareja rojo con verde amarillo con azul los colores secundarios que nacen de los primarios son estos que salen de las mezclas ¿no? aquí tienes toda la rueda la rueda cromática ¿vale? luego colores acromáticos los colores acromáticos son aquellos que no poseen matiz ¿sí? colores cromáticos poseen matiz colores acromáticos no poseen matiz y me dirás profe ¿y qué es matiz? espera ya te voy a explicar los cromáticos tienen los acromáticos no tienen ¿sí? por tanto y los colores acromáticos es una combinación que va desde el negro hasta el blanco ¿sí? va desde el negro hasta el blanco entonces fíjate según la teoría de 1957 nosotros tenemos receptores que se van a transmitir que van a absorber señales fotoquímicas de esos receptores que absorben señales fotoquímicas en la gama de los colores primarios rojo-verde siempre juntos amarillo con azul siempre juntos y el blanco-negro siempre juntos entonces tenemos toda la gama tenemos toda la gama es por eso que nosotros podemos percibir al menos 7500 colores con nombre y apellido desde la sociedad americana del color ¿no? bien entonces colores que tienen matiz colores que no tienen matiz perfecto entonces esto se conoce como dimensión del color chicos matiz para para que para tengo una pregunta Denise Diana Maldonado la escucho bueno yo he escuchado que los colores son monocromáticos entonces se refiere a esta gama de colores los halos acromáticos o no sé estoy confundida en el término un color monocromático es un color cromático ¿sí? gracias los acromáticos son los que no tienen croma son los que no tienen matiz monocromáticos serían estos ¿no? ya Denise Diana Maldonado a tu mismo dime no se me olvidó bajar la mano perdón ya perfecto no pasa nada bien entonces para poder ir más profundo dentro de lo que es el color tenemos que hablar de tres cosas matiz brillo y saturación matiz brillo y saturación entonces ¿qué es la matiz? ¿qué es la matiz? ¿te acuerdas? colores cromáticos tienen matiz colores acromáticos no tienen matiz ¿sí? entonces la matiz de un color es la experiencia de un determinado color cromático esa es la matiz ¿qué experiencia da a nuestros sentidos? el poder recibir el color cromático ¿de acuerdo? entonces cuando tenemos longitud de onda corta percibimos un ligeramente el azul rojizo este azul de aquí ¿no es cierto? como un violeta más o menos de aquí los mira esta parte de acá en bajas longitudes de onda en longitudes medias ¿no es cierto? percibimos lo que es el verde el verde y amarillo ¿sí? y en longitudes altas tenemos el amarillo rojo ¿de acuerdo? aquí no es rojo azul es violeta azul perdón aquí hay un error lo voy a corregir en este instante en el matiz hay un ligero error no es rojo azul es violeta azul eso violeta perfecto esta es la matiz la experiencia que nos da un determinado color entonces dentro de ese espectro de luz visible que les estábamos hablando antes que les puse aquí ¿no es cierto? pues digamos que lo dividimos en tres partes ¿de acuerdo? longitud de onda corta longitud de onda media y longitud de onda alta lo que va hacia nuestros ojos ¿no? cuando estamos en bajas longitudes de onda tenemos más sensibilidad a lo que es violeta y el azul cuando estamos en medias longitudes de onda verde amarillo y cuando estamos en altas longitudes de onda por los 700 estamos en los amarillos rojos entonces fíjate si volvemos a las fotos que tenía yo al inicio ¿no es cierto? es justamente la matiz del color lo que estamos viendo aquí ¿si le ves? aquí estamos con los naranjas rojizos ¿no es cierto? fíjate aquí pues hay mucho hay bastante de azul por aquí ¿no es cierto? algo del azul ¿sí? y acá es clarísimo el rojo ¿no? el rojo carmín ¿de acuerdo? son las distintas sensibilidades de los ojos hacia las longitudes de onda ¿vale? entonces lo que estamos viendo son las matices del color en las fotografías que les estaba enseñando al inicio de nuestra de nuestra de nuestra presentación entonces ¿qué es la matiz? la experiencia de un determinado color cromático y esto depende pues más o menos en el rango dividiendo el espectro visible en estas tres grandes partes ¿no? bien este es el matiz luego el famoso brillo ¿sí? todo lo que ven ustedes aquí es del mismo verde aquí en la en la diapositiva todos son exactamente el mismo nombre lo que cambia es el brillo que es la interpretación subjetiva de la intensidad luminosa subjetivo de la intensidad luminosa esto es algo que va a depender mucho de cada uno de nosotros pero el brillo puede ir desde deslumbramiento total hasta el invisible por no tener brillo intensidad luminosa es cantidad ¿no? ¿qué cantidad de luz está entrando a nuestros ojos que va desde el deslumbramiento que es cuando tendrías mucho mucho brillo hasta lo invisible ya cuando no tienes brillo ¿de acuerdo? y esto lo puedes ver tú cuando calibras el monitor de tu computadora ya no es tan común ahora calibrar los monitores de las computadoras ¿sí? a lo menos en las computadoras de escritorio las laptop verán ustedes de que no están o sea no antes se hacía más pero ya en computadoras que son más utilizadas para lo que es el diseño gráfico la edición gráfica la edición de videos etc. se necesita tener los monitores perfectamente calibrados y esto depende muchísimo de la persona que va a trabajar en ese monitor ¿sí? porque recuerden que es interpretación subjetiva de la intensidad luminosa posiblemente para ustedes se les haga muy cómodo ver este verde que está acá pero para otras personas que dicen no, eso no está brillando mucho es mucha cantidad de verde lo que está entrando mejor le bajo un poquito el brillo ¿de acuerdo? no te olvides que esto es subjetivo que va desde el deslumbramiento hasta el visión entonces los colores tienen matiz tienen brillo que depende de la intensidad y tienen algo llamado saturación ¿sí? entonces ¿qué es la saturación? es la proporción de los colores acromáticos especialmente el blanco mezclado con los cromáticos ¿sí? ¿qué cantidad de acromático está mezclado con los cromáticos? y es ahí donde tiene saturación lo que ustedes ven aquí en esta gama es del mismo azul lo único que ha cambiado es la cantidad de blanco en el azul o sea es digamos es la misma longitud de onda de azul ¿sí? solo que le he mezclado distintas cantidades de blanco ¿de acuerdo? entonces puedo ir desde menos acromático que sería este de acá a o sea menos acromático o sea menos blanco provoca un color más saturado ¿sí? estas tres variables son las que son muy importantes cuando ya te digo calibras los monitores que tú estás viendo ¿no es cierto? para trabajar en tu computadora o si es que haces edición fotográfica o si es que tienes edición de video ¿de acuerdo? si las personas son ¿cómo es esto? si hay alguien si tengo en la sala una persona que es aficionada a la fotografía ¿sí? y si tienes una cámara reflex de fotografía se te dice siempre tienes que disparar las fotos en un formato que se denomina formato NET para las Canon o formato RAW para las Nikon ¿sí? en el cual en el archivo digital tienes toda la información que pudo captar el sensor de tu cámara a través de lente y los fotógrafos dicen vamos a revelar las fotos que es pasar por un programa que interpreta toda esa información y puedes ir haciendo distintos juegos en el azul en el rojo en el verde y vas cambiando lo que es la matiz vas cambiando lo que es el brillo de tu fotografía vas cambiando lo que es la saturación de la fotografía esto lo hace automáticamente nuestro celular el instante en que ustedes cogen el teléfono y dicen vamos a tomarnos un selfie ¿no es cierto? vamos a tomarnos un selfie dando clases yo le doy click aquí a la cámara y como es esto en ese instante ya puedo ver ya puedo ver la foto ay mira que bien la foto que me salió que excelente photocall face ¿de acuerdo? en ese instante el procesador interno de nuestro teléfono ¿no es cierto? toda la información entró por el lente por el lente de la cámara toda la información de la luz de esas nuquitudes de onda entró por el lente de la cámara tiene que ir al procesador dentro del teléfono el procesador dentro del teléfono e interpreta la saturación el brillo y pues la matiz del color y te da una fotografía revelada esto es prácticamente instantáneo ¿no? y te da una fotografía revelada y dices mira me salió chévere la foto ¿no es cierto? jugar con los famosos filtros es empezar así a mover es empezar a mover como se interpreta esa cantidad de saturación brillo y matiz de los colores que conforman nuestra foto ¿sí? ya está entonces claro la calidad de las fotografías además del sensor que tienes por detrás ¿no es cierto? el lente es la entrada ¿verdad? más apertura menos apertura etcétera la velocidad con la que se abre y se hace el lente la sensibilidad que tiene el sensor por detrás todo eso el teléfono lo hace de manera instantánea chic procesa la imagen con modificando saturación modificando brillo y modificando la matiz y te arroja una foto ¿de acuerdo? eso es lo que están haciendo nuestros teléfonos los fotógrafos profesionales ¿no es cierto? pueden lanzar muy buenas fotos con nuestros teléfonos celulares ¿en qué viene la potencia del celular? no tanto está en los megapíxeles que tú utilices en los sensores ¿no es cierto? sino en cómo el procesador interno del celular procesa esa imagen ¿de acuerdo? dices no es que esta cámara tiene solo 7 megapíxeles pero si la forma de procesamiento de esa imagen es mucho más potente que la de otra cámara que tiene 12 megapíxeles ¿de acuerdo? la fotografía que te lo que una cámara de 7 megapíxeles va a ser mucho más elaborada ¿de acuerdo? es por eso que los fotógrafos profesionales lanzan en estos formatos que te digo formato NFE para las Canon o formato RAW para las Nikon y pues en la computadora le empiezan a mover los colores los tonos los brillos incluso la sensibilidad de la película del sensor que está atrás etcétera 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 si escucho Dennis Diana tengo una duda por ejemplo antes se tomaban fotos y se revelaban a oscuras ¿por qué es necesario revelar a oscuras? porque tengo entendido que se saca mejor color o algo así tengo una intervención es por la sensibilidad de los materiales recuerda que la fotografía es captar sobre una película fotoquímica las longitudes de onda que llegan desde fuera ¿no es cierto? es en ese instante porque abres la lente de la cámara que es el hacer clic en la cámara entra toda la información y esto se impregna ¿no es cierto? estimula llamémoslo así químicamente hablando a los componentes que están sobre las películas fotográficas ¿de acuerdo? entonces ¿por qué se lo hace oscuras? para que no tengas influencia de más luz a excepción de la que ya tomaste en tu fotografía es decir tú tienes la película fotográfica posiblemente ustedes no llegaron a conocer los rollos de fotos pero imagínate que es la película fotográfica aquí está puesto un químico que es sensible a la luz o varios químicos que son sensibles a la luz abres el lente de tu cámara es una cosa la apertura del lente y la velocidad con la que se abre ¿sí? que es apertura y velocidad más sensibilidad de la película ¿sí? entonces por un instante se abrió la cámara se impregnó la imagen aquí y se cierra por tanto ya no necesitas más energía lumínica sobre tu foto porque si no se va a velar ¿de acuerdo? porque si no fuera en un cuarto oscuro se vela la fotografía porque ya le llega más información entonces por eso que los rollos de fotos eran cerrados ¿verdad? y pasaban las películas por una serie de químicos que lo que hacían es fijar esa imagen que estuvo impregnada en los componentes químicos ¿no? entonces tenías el saturador tenías el revelador que eran solventes químicos de distinta polaridad y pues después tenías que secar la fotografía y tanta cosa en estos estudios de fotografía se prendía una luz roja ¿no es cierto? la luz roja está fuera del espectro visible ¿verdad? la luz infrarroja o sea la luz roja la podemos ver pero como digamos así pues la pones por un lado y por otro ¿no? entonces se prendía la luz roja y podías trabajar en esto bien Melissa Antonella tenía usted una pregunta si le iba a decir eso de los cuartos rojos en los que revelan las fotos y eso pero ahorita que lo pienso también les ponían las fotos en agua ¿no? ¿cierto? o sea que eran varios químicos ay yo trabajé en un laboratorio de fotografía pero madre de Dios de esto les estoy hablando cuando yo tenía 16 años es decir hace 30 años atrás chicos a mí siempre me gustó la fotografía soy sincero y cuando me en una de mis vacaciones en lugar de bueno no había mucha televisión que ver ni 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 tiktok que descubrir soy sincero dije no yo quiero irme a trabajar más si sea limpiando mesas en un laboratorio de revelado fotográfico y me aceptaron por un mes y era feliz viendo como revelaban las fotos como pasaban por los químicos y etcétera ahora a mí fíjate no recuerdo el nombre de los químicos debe haber alguien todavía por ahí que en pleno siglo XXI quiera seguir revelando fotos de rollo ¿no? bien tenis Diana le escucho no no y que se me fue otra vez perdón no te preocupes bien entonces claro la casa o sea como tú puedes decir ¿no es cierto? las fotos que saca mi teléfono son buenas primero el sensor bueno o sea rápidamente tú dices a ver ¿qué sensor tiene la cámara? cámara de 12 megapíxeles 24 megapíxeles 7 megapíxeles o lo que sea dices wow que súper cámara bueno no se sabe el sensor de las cámaras ¿no es cierto? simplemente es cuánta información puede llegar a recibir ¿de acuerdo? y el tamaño y el tamañito de foto que vas a poder revelar o que vas a poder imprimir más megapíxeles en el sensor o significa de que vas a poder tener una foto más grande en la misma definición que una foto chiquitita lo debes haber visto seguro cuando te pasan imágenes por el whatsapp o por el celular ¿no es cierto? dices a ver oh mira qué buena foto pero si le haces zoom y empiezas a perder detalles empieza a pixelar significa de que fue hecho con una cámara de pocos píxeles de pocos megapíxeles mientras que he hecho con una cámara de muchos megapíxeles puedes irle haciendo zoom, 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 zoom y cada vez pues no pierdes detalle y ves más detalles de la foto pero además de los píxeles en la cámara de tu celular lo que debes ver es bueno y es información técnica de con qué velocidad y cómo procesa el digamos el procesador del teléfono tus fotografías en ciertos teléfonos deben haber escuchado ustedes de que hay un chip para procesar las imágenes y otro chip para todas las otras funciones del teléfono bueno en fin pero todo esto de gana me desvío porque en la química orgánica tenemos que hablar de lo que es matiz de lo que es brillo y de lo que es saturación ¿de acuerdo? bien entonces avancemos luz emitida luz reflejada entonces la idea fundamental la encuentran ustedes aquí en esta primera imagen que les he puesto aquí ¿de acuerdo? este rectángulo que tú ves es cualquier objeto ¿sí? entonces sobre este objeto tienes un rayo incidente que es la luz blanca del sol es decir todas las radiaciones caen sobre el objeto o sea que nosotros veamos una parte de esas radiaciones es una cosa pero todas las radiaciones están llegando sobre esto ¿de acuerdo? es por eso que no sé si has visto que las pinturas de los autos no hay que dejar mucho tiempo el auto en el sol porque la pintura se va dañando y dices ¿pero cómo? si yo siempre le hago el carro es porque además ¿no es cierto? de las de los rayos de color que tú ves de la luz blanca le cae la luz ultravioleta que es de mucha energía que ya lo explicamos antes bueno entonces cuando tienes el rayo incidente sobre el objeto tienes el rayo absorbido y tienes un rayo reflejado ¿sí? y sobre el rayo reflejado es lo que este rayo reflejado llega a nuestros ojos ¿sí? y nos está diciendo mira el objeto es verde el objeto es azul el objeto es amarillo la ropa es tomate yo que sé entonces aquí tengo yo un objeto ¿no es cierto? llega a toda la longitud de la luz blanca del sol ¿verdad? pero solo se emite la longitud de onda azul una parte es absorbida y otra parte es reflejada nosotros vemos esto e interpreta nuestro cerebro por decir ah mira esto es de color azul igual en el igual en el rojo ¿no es cierto? llega toda la toda la luz blanca dibujado aquí en la en la longitud de onda ¿no es cierto? prum llega sobre esto de acá plak se absorben todas estas longitudes ¿no es cierto? a excepción de la longitud de onda roja se emite rojo ¿verdad? y dices ah mira el objeto es rojo vale genial si tienes un objeto blanco si tienes un objeto blanco esto rebota ¿no es cierto? y pues sale esto este gráfico no me gusta porque es del objeto blanco ah si es que incide de color verde si tienes una luz de color verde va a salir una luz de color verde o sea si incide una luz de color de color de esta longitud de onda del verde se va a reflejar la verde ¿sí? porque si es que incide la luz blanca rebota toda la luz blanca y es lo que tú ves como color blanco ¿de acuerdo? pero si nosotros lográramos filtrar y le hacemos incidir solo la longitud de onda de color verde se va a rebotar ¿no es cierto? se va a reflejar la longitud de onda verde ¿sí? que el objeto es blanco ¿de acuerdo? o sea sobre un objeto blanco llega toda la luz blanca y se emite toda la luz blanca ¿de acuerdo? es por eso que en nuestro dojo decimos ah mira esto es blanco ¿sí? por tanto no se absorbe nada ¿vale? en cambio sobre un objeto negro entra la luz blanca sobre el objeto negro ¿no es cierto? se absorbe todo no se emite nada y nosotros decimos ah mira esto es de color negro ¿sí? no sé si me voy explicando mira aquí tengo el ejemplo con el verde para contrarrestar este de acá si es que esto es de color verde entra toda la luz blanca por aquí y solo se emite la longitud de onda verde decimos ah mira que excelente esto es de color verde y ya está ¿sí? es por eso que fíjate no sé si te ha pasado alguna vez que cuando utilizas ropa de color negro y sales del sol de Quito te empiezas a quemar dices uy que calor que calor que hace con la ropa de color negro por Dios que calor que hace ¿sí? es porque llega toda la luz del sol ¿no es cierto? y otras radiaciones chocan contra la ropa y no se refleja absolutamente nada sino toda esa energía se empieza a absorber ¿sí? no se emite nada no se refleja nada si estamos claros es así como nosotros vemos colores si nosotros hacemos incidir solo la longitud de onda ¿no es cierto? pues se va a reflejar si hiciéramos incidir una longitud de onda roja va a reflejarse la roja no se absorbe nada sobre el blanco el blanco no se absorbe nada en el negro se absorbe todo entonces podríamos pensar de que en el negro están mezclados todos los colores ¿no? ¿sí? el blanco es la ausencia del color y el negro es la combinación de todos los colores más o menos así bien y pues fíjate que gracias a este a esta idea ¿no es cierto? de luz emitida luz absorbida ¿no es cierto? pues es lo que se han diseñado muchísimos de los equipos de análisis químico es decir nosotros en nuestro espectro visible podemos ver este pedacito de las longitudes de onda ¿no es cierto? uy perdón en nuestro espectro visible solo podemos ver este pedacito de aquí en forma de colores ¿verdad? pero decimos bueno ¿y qué sucede en en el aquí con estas longitudes de onda de acá? ¿qué sucede con estas longitudes de ondas superiores? ¿verdad? para eso en nuestra en nuestra ciencia hemos diseñado pues los equipos permítanme un segundito chicos un ratito nada más contesto esta llamada ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? perdón mi perdón chicos ya a ver entonces ¿qué les estaba diciendo? entonces fíjate nosotros vemos en esta en esta en esta parte de aquí y son longitudes de onda que nosotros vemos fíjate que hay un equipo de laboratorio que se llama espectroscopía de emisión a la llama es decir hacer pasar por una llama ¿no es cierto? distintas muestras que empiezan a dar estos colores que nosotros los vemos es del principio de los juegos pirotécnicos tú ves ¿qué colores ves en los juegos pirotécnicos? violetas azules verdes amarillos rojos ¿verdad? blancos hasta ahí ves en los juegos pirotécnicos entonces alguien se puso entonces y se dijo a ver ¿qué tal si hacemos incidir sobre una muestra ¿no es cierto? pues distintas longitudes de onda que no sean las visibles ¿verdad? distintas longitudes de onda que no sean las visibles o sea hacemos incidir radiación sobre sobre las muestras ¿verdad? se sabe también por la teoría y aquí juntamos con la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de Valencia ¿sí? de que pues estos enlaces tienen energías que son la huella digital de las moléculas entonces digo a ver ¿qué tal? si hago yo incidir aquí ¿no es cierto? una energía que sea igual o similar a los enlaces de esta molécula de acá ¿qué es lo que va a ser reflejado? entonces siguiendo esta misma idea ¿no es cierto? yo hago incidir muchas longitudes de onda pero si es que el objeto es de color azul solo me va a reflejar la del color azul imagínate que yo hago incidir muchas longitudes de onda el objeto es un alcohol por tanto me filtra todas las otras y solo me emite la que es característica del alcohol o yo hago incidir muchas longitudes de onda mi molécula es un ácido por ejemplo ¿sí? solo me va a reflejar la longitud de onda correspondiente al ácido ¿sí? y es así que tienes esta emisión de la radiación reflejada por la molécula ¿verdad? y tienes aquí la detección y empiezan a salir estos picos ya distintas longitudes de onda y empiezan a salir los picos de emisión entonces ahí tienes análisis infrarrojos análisis UV haciendo incidir distintas longitudes de onda sobre tus muestras siguientes esta misma idea de los colores fíjate si la muestra es un ácido pues hago incidir longitudes de onda y solo me va a reflejar las longitudes de onda características del grupo funcional ácido o del grupo funcional carboxílico o del grupo funcional alcano alqueno alquino yo voy a un detector mido esta longitud de onda y digo ah mientras más tenga esta longitud de onda reflejada significa que tengo más cantidad de químico en la muestra mientras menos tenga tengo menos picos y así de sencillo ¿no? ya tenemos que hablar de colores aditivos y de colores sustrativos ¿de acuerdo? ¿por qué hablamos de colores aditivos? porque esto es típico de las luces es decir aquí está ¿no es cierto? tú estás viendo la pantalla de tu teléfono y dices ah mira que súper bien veo yo colores es porque estás sumando colores ¿de acuerdo? aquí tienes los pares los colores que si mezclas del verde con el rojo tienes el amarillo si tienes el verde con el azul tienes el cian si tienes el rojo con el blue pues tienes el magenta ¿no es cierto? y pues aquí en el centro está el blanco ¿no? en cambio los colores sustractivos pues pones los colores estos mezclados por fuera ¿sí? y estas son las tintas que te venden para tu impresora ¿sí? es decir cuando vas a comprar las tintas de colores ¿no es cierto? te dicen véndame el cian el magenta y el hielo que vienen todos juntos dentro del mismo del mismo tarro ¿verdad? entonces por combinación de estos colores un poquito amarillo con un poquito de magenta rojo un poquito de cian con un poquito de amarillo verde un poquito de cian con magenta azul combinas los tres y tienes negro así es decir la ausencia blanco ¿de acuerdo? esto es muy típico en lo que son pinturas y tinturas ¿de acuerdo? colores sustractivos mientras que cuando ves las luces tienes colores aditivos así es decir ¿de acuerdo? ya dudas preguntas inquietudes cuestionamientos de esta primera idea del color ¿sí está claro? ¿o ya se me quedaron dormidos? ¿sí está claro? ¿sí está claro? sí ¿cansados? ¿no cansados? ¿seguimos? ¿paramos? ¿o ahí está ya suficiente? ¿cómo se siente? ¿está rica? bien 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 ingenio sí ¿no? a veces uno de los más grandes educadores que ha tenido la humanidad que es San Ignacio de Loyola dice no el mucho saber harta y satisface el alma sino el sentir y degustar de las cosas internamente no el mucho saber harta y satisface el alma sino el sentir y degustar de las cosas internamente entonces de mi parte ya les digo no tengo más quería transmitirles el día de hoy esta primera idea poderosa de lo que es el color cómo percibimos el color colores aditivos colores sustractivos lo que es matiz lo que es brillo lo que es saturación colores cromáticos colores acromáticos y ya está yo pienso que con esto lo tenemos lo tenemos bastante bien les voy a compartir en el aula virtual déjame ver si lo tengo abierto aquí se los pongo si si es que alguien quiere profundizar más al respecto de lo que es la sensación de cómo es lo que nosotros pensamos no pensamos perdón cómo es lo que nosotros tenemos la sensación de color les voy a colocar en el en el en el aula virtual si el paper el original de 1957 si que es una teoría a a a por el proceso del proceso opuesto no es cierto en open en proceso la teoría de la visión de color presentado fíjate en qué revista en el psychology review de 1957 este es el paper original de estos caballeros de hurvick y jameson de acuerdo y fíjate lo interesante esto es de la kodak han escuchado de kodak de la la empresa que fabricaba los rollos fotográficos y aquí está toda esta parte de cómo es lo que nosotros percibimos la luz y para la persona que me preguntó al final de este paper está por aquí al final de este paper está lo de las enfermedades lo de las enfermedades de qué es lo que o sea por qué una persona ve diferente otros colores fíjate la adaptación cromática cómo es que nuestros ojos se acomodan a la parte cromática fíjate aquí tengo anomalías de color y ceguera en el color y aquí te va explicando cómo es lo que ven este tipo de personas y aquí están con gráficos todo medido etcétera etcétera las distintas sensibilidades a la azul al amarillo es un paper súper interesante si es que alguien quiere ya te digo y dices oye qué interesante esto que habló este señor Araujo en la clase de orgánica me llamaría la atención y también les voy a poner el paper de estos mismos señores el de 1964 casi diez añitos después del primero en el cual pues habla de la teoría del brillo el contraste en la visión humana o sea cómo es lo que se ajusta el brillo y el contraste en nuestros ojos de acuerdo cómo es lo que nosotros podemos ver brillo y contraste en nuestros ojos de acuerdo que es algo súper interesante ya te digo no son textos obligatorios es por eso que no están puestos en la en la en la presentación pero son textos opcionales que si es que alguien quiere profundizar y le llamó la atención y dicen oye qué chévere esto de los ojos y el color que estamos viendo en orgánica pues aquí les voy a dejar dos buenas referencias y las gráficas pues para que lo puedan hacer vale listo chicos si no tienen ninguna pregunta pues yo me despido nos vemos el día de mañana en orgánica no o cuánto cuando volvemos a ser orgánica mañana sí mañana de 11 a 1 mañana de 11 a 1 entonces si no hay más preguntas ya se acaba de grabar esta clase ya les subo a la aula virtual para que la tengan y pues les deseo una felicidad de chicos hasta luego nos vemos mañana en orgánica gracias 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego